Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dede Piña, historias de propiedad intelectual. Como siempre, trayéndoles una nueva historia sobre propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. En el pasado 10 de diciembre de 2020, en las cuentas de Disney Animation Studio, en distintas redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, bueno, en todo lado, se publicó un mensaje donde se podía apreciar el teaser de una película. Esta película se llama Encanto. La sorpresa para muchos es que en este teaser se observaba un paisaje cafetero, propiamente del Valle del Cocora, ubicado en el departamento de Quindío, donde se veía una casa mágica, mientras se veían unas mariposas color violeta y se escuchaba de fondo la canción Colombia Querida. Esta sería la nueva película de Disney Animation Studios, que se estrenará el próximo 24 de noviembre de 2021. La sorpresa más grande y más agradable es que será ambientada en Colombia, sí señores, en el eje cafetero. En Censacine, más o menos como en junio, yo había leído que Disney estaba pensando en hacer una película basada en Latinoamérica, pero pues en esta nota se decía que era en Brasil. Inicialmente, pues los productores pensaron hacerla en Brasil, pero finalmente decidieron irse por Colombia. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que, digamos, Disney Animation Studios como tal, este estudio de animación, ya había hecho algo con Latinoamérica, con las locuras del emperador, que fue ambientada en Perú. Ahora Pixar hizo algo muy similar con Coco. Coco, pues que mostraba la traición del Día de los Muertos y que obviamente era ambientada en México. Digamos, otras productoras, por ejemplo, Blue Sky, que pertenece a Foxy, que ahora pasó a ser de Disney, hizo Río. Obviamente cuando se hizo Río, no pertenecía a Disney, pero pues también es una productora de Hollywood, que ambientó dibujos animados, bueno, en 3D, animación hecha por computador, en Brasil. Entonces, sí se estaba tocando el tema de Latinoamérica. Tengo entendido que la película va a ser dirigida por Byron Howard y los guiones van a estar a cargo de Jared Bosch. Ellos son conocidos por haber ganado un Oscar con su utopía. Además de eso, también han brindado su colaboración para otras producciones como Enredados y Volt. Byron Howard lleva muchos años vinculado en Disney haciendo animaciones y pues ha estado presente en varias producciones. En cuanto a la música, la dirección musical estará a cargo de Lin Manuel Mario Landa, un puertorriqueño que ha trabajado con musicales en Broadway que han sido muy exitosos como Hamilton. Y pues obviamente esto va a ser un musical que trata de Mariana Madrigal, una niña colombiana que vive en las montañas en una casa mágica, que al parecer no tiene poderes, pero sus familiares sí los tienen, tienen poderes mágicos. No sé bien de qué trata la trama, pero lo que sí sé es que le sincronizaron la canción de Colombia Tierra Querida que venía en un compilado que se llamaba Codiscos Golden, que salió entre los años 93 y 94. Esta canción fue interpretada en esta ocasión por Juan Carlos Coronel y su orquesta. Canción que fue grabada originalmente por la orquesta del maestro Lucho Bernúez, que es uno de los compositores más reconocidos de la música tropical colombiana. Vemos entonces una producción llena de la música de la costa norte de nuestro país, ambientada en el eje cafetero ubicado en el centro de nuestro país. Es una amalgama interesante para mostrar las costumbres colombianas en una producción de Disney. Obviamente, ya hablando de lo relacionado con los derechos de autor, encontramos una sincronización de una obra musical en una obra audiovisual. O sea, hay una sincronización de derechos. Esto se maneja a través de una licencia que obviamente Disney la pagó a Codiscos y esto es muy importante para la industria de la música nacional. Codiscos se ha beneficiado bastante de que productoras y destruidoras como Netflix, Caracol Televisión y otro tipo de empresas que ha hecho novelas musicales, pues obviamente les esté pagando una regalía y ellos también le reconozcan algo a los artistas por colocar en sus telenovelas, producciones, películas, música colombiana. Querida, que se destaque una canción como Colombia Tierra, querida, que nos identifica a nosotros los colombianos. Entonces quedamos a la espera a ver qué nos depara esta aventura de esta niña Mariana, porque todavía falta un poco menos de un año para saber de qué trata esta superproducción, que sería la número 60 de este reconocido estudio. No siento más, hemos llegado al final de este video. Como siempre, espero me sigan en redes sociales, ya saben, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter me encuentran como DerePiña. Enlaces en la descripción de este video. Ya saben, me pueden seguir en mi página web derepiña.com. Chao, chao, bye, bye. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.